Me han engañado. El negocio que te voy a presentar en este video lo estoy viendo por todos lados. Hay gurús vendiendo la información que vas a aprender aquí gratis conmigo, pero hay una gran mentira y es que te han dicho desde hace rato que puedes hacerlo desde cualquier país y eso no era verdad hasta hoy. Y es que aquí te voy a revelar exactamente cómo puedes hacerlo desde cualquier país del mundo y de esa manera poder ganar ingresos pasivos. Atrás de mí está todo el mapa que vas a aprender hoy. Y por supuesto, si te quedas conmigo hasta el final de este video, te voy a revelar mega tips para poder ganar aún más dinero. ¿Cuál es el negocio? El negocio se trata de Print on Demand. ¡Watson, no soy inglés! ¿Qué cosa es eso? No te preocupes, Watson. Significa impresión bajo demanda, que no es más nada que vender artículos personalizados. Ahora, ojo, no tienes que invertir nada, ni enviar nada tú, ni tener que hacer servicio al cliente. Todo eso lo va a hacer otra empresa, que por supuesto te voy a enseñar aquí en este video y es gratis. ¿Cómo funciona este negocio? Es de la siguiente manera. Número uno, necesitamos una empresa que cree los productos y que los envíe a esos clientes sin nosotros tener que hacer nada. Y para eso, la mayoría de personas usamos Printify. Y para vender esos artículos, utiliza la página web Etsy. En pantalla estás viendo Printify, te voy a poner un enlace abajo en la descripción de este video, para que puedas crearte tu cuenta gratis. Y para vender esos artículos, te recomienda que utilices Etsy. Ahora, el problema. El problema está que Etsy no funciona en todo el mundo. En pantalla estás viendo las páginas que funcionan con Etsy. Si no vives en México o en España, no puedes utilizar este método de la forma tradicional, que te lo están vendiendo y explicando ahí afuera. La solución. La compañía Printify sacó un servicio gratis, que se llama Popop. En español vendría siendo tienda emergente Printify. Donde si te fijas dice lo siguiente. Vende tus productos en segundos. Gratis. Esta tienda la vamos a crear en segundos. Cero costos iniciales. Y lo bueno de este servicio es que tiene más de 850 productos. Que puedes vender en este modelo de negocio que se llama Print On Demand. Y esto nos lleva a los tres pasos. Son bien simples y te lo voy a decir todo. Con los cuales, puedes tú entrar en este negocio. Y luego, ponerle un turbo. Cuando apliques estos tres tips que te voy a estar revelando en este video. Para ganar aún más dinero. Esta información no la encuentras ni en los cursos de pagos. Lo primero que te quiero mostrar es lo siguiente. En su canal oficial de YouTube. Vemos que Printify dijo lo siguiente. Cuando le pregunté. ¿El servicio está disponible en Malasia? Las personas de Printify responden. Hola. Está disponible para comerciantes de todo el mundo. Ahora, presta atención aquí. Sin embargo, por el momento solo admite pedidos dentro de Estados Unidos. Significa los clientes. Solamente pueden venir al momento de Estados Unidos. Te voy a decir porque eso es bueno. Aunque ellos dicen. Pero estamos trabajando en eliminar estas restricciones. Eso significa las personas que van a comprar. Para darte referencia. En España hay unas 47.42 millones de personas. En Estados Unidos solamente hispanos hay. Más de 62 millones. Significa que en Estados Unidos hay más personas que hablan español. Que en el mismo España. Lo bueno de esto. Es que estas personas. Siguiendo los pasos que te voy a revelar en este video. Pueden comprarte a ti. Y tú ganar dinero. Y recuerda. El poder adquisitivo de estas personas es bien alto. Lo primero que vas a hacer. Y el paso número uno. Es crearte una cuenta pop-up en Printify. Una vez más recuerda. El enlace va a estar abajo. En la descripción de este video. Una vez que hagas clic en el enlace. Te va a llevar una página que luce como esta. Y vamos a hacer clic donde dice. Empezar gratis. Esto es extremadamente sencillo. Pero por supuesto. Si eres lento como yo. Te va a gustar que te expliquen todo. Masticado. Así que clic aquí. Y ahora literalmente. Lo único que tienes que hacer es. Hacer clic aquí. Y registrarte con una cuenta de Google. O si no quieres hacer eso. Poner un correo electrónico. Y una contraseña. Y eso te va a llevar a esta página que estás viendo aquí. Así de sencillo. Ahora vas a hacer clic aquí donde dice. Empezar a diseñar. Luego vas a ver que dice aquí. Mi nueva tienda. Vas a hacer clic aquí. Y ahora voy a hacer clic en este símbolo de más. Ahora fíjate aquí dice. Printify pop-up. Versión beta. Esto es nuevo. Familia. Y es una gran oportunidad para que cualquier persona. Latinoamérica. No importa donde esté. Pueda ganar dinero. Sigue estos pasos. Vas a hacer clic aquí donde dice. Lanzar tienda emergente. Y esto es gratis. Lo estamos haciendo aquí en directo. Y te preguntas que le pongas un nombre a la tienda. No es tan importante ahora. Una vez que termines de ver este video. Y míralo hasta el final. Antes de hacer estos pasos. Te va a quedar bien claro que nombre ponerle a la tienda. Por ahora. Le puse tu amigo Raúl. Hago clic aquí. Y pongo lanzar tienda. Y te dice. Felicitaciones. Tu pop-up store está en vivo. Ya lo tenemos ya. Y tienes un enlace aquí que puedes hacer clic. Y se va a abrir tu tienda que está vacío. Vamos a solucionar esto. Pero ya creamos nuestra tienda. Así de sencillo. Y lo más importante. Gratis. Esto nos lleva al paso número 2. Que es crear los productos. Y esto es aún más sencillo. Para crear un producto. Lo único que tienes que hacer. Es clic aquí donde dice. Agregar productos. Y luego haces clic donde dice. Explorar productos aquí. Y es aquí donde vamos a seleccionar nuestros productos. Pero. Te quiero dar una dosis de inspiración. Y es que. Aunque no vamos a utilizar el servicio de Etsy. Si nos sirve para encontrar. Que es lo que se está vendiendo. Y crear esos productos. Que vas a quererle prestar atención. A los tips que te doy. Ok. Pepitas de oro ahí. Yendo a Etsy.com. Puedes encontrar muchos productos. Como por ejemplo. Esta camiseta. Que es lo que tienes. Un diseñito de un sol. Y ha ganado. Más de mil dólares. O que me dices de esta. Solamente con este diseñito aquí. Y ha ganado. Mil quinientos dólares. ¿Quieres algo más sencillo? Mira esta con este texto solamente. Y esta ha ganado. Más de dos mil cuatrocientos dólares. Ahora. Si quieres volarte la cabeza. Mira cosas como esto. Esta tacita aquí. Que como ves. No tiene nada al otro mundo. Solamente una imagen. Que puedes encontrar gratis. En páginas como Pixel. Como esta imagen aquí. ¿Sabes cuánto ha ganado esta tacita? Fíjate aquí. En la semana de abril 23 a abril 29. 28 mil dólares. Y en la semana de mayo 7 a mayo 13. 36 mil dólares. De hecho más de 36 mil dólares. Esto que estás viendo aquí. Y hay cosas como esta. Mira esta tacita. Que dice cafecito. No dice más nada. Que la están vendiendo en 19.96. Y tiene más de 6 mil reseñas. Y te digo. Ahora no todo el mundo deja una reseña. Probablemente ha vendido el doble de esto. Sacando nuestra amiga la calculadora. Si ponemos 6 mil 385 reseñas por 19. 19. 19. Se me vengo la traba. 96. Nos da más de 120 mil dólares. Esta tacita que dice cafecito. Y te voy a decir cómo puedes hacerla ahora mismo. Una vez estés en esta página que te mostré anteriormente. Ves aquí donde dice catalogar. Vas a ver luego que dice tazas. Hacemos clic. Y ahora voy a seleccionar esta tacita aquí. Y voy a hacer clic donde dice empezar a diseñar. Ya la misma página de Printify donde dice gráfico. Puedes hacer clic y tiene gráfico. Pero en este caso no vamos ni siquiera a utilizar ningún gráfico. Si no. Lo que voy a hacer es clic aquí donde dice texto. Y ahora voy a cambiar este color de negro a blanco. Y aquí como texto voy a poner cafecito. Así tal cual. Puedo ponerlo en el centro. Puedo hacer doble clic y cambiar la letra si quiero. Mira que lindo está quedando esto. Que bello. Y luego lo único que tengo que hacer es clic en este botón verde para guardar este producto. Y fíjate cómo queda mi producto. Fíjate en esto. Mira que bello está. Qué bonito. Qué bonita es esta vida. La tacita mía de cafecito. Que es extremadamente comparable con esta que estás viendo aquí. De hecho yo diría que probablemente más linda. Y para que este producto esté en nuestra tienda lo único que tengo que hacer es clic aquí donde dice publicar. Y tu producto va a decir publicado. Nuestra tienda va a ir de algo así vacío a una tienda donde ya tenemos un producto que las personas pueden comprar. Y una vez que lo compren, esta página de Printify va a ser todo por ti. El envío, servicios, clientes, devoluciones. Todo lo va a hacer por ti. Y al final de mes te va a depositar tu dinero. Sin tú tener que invertir nada. Esto nos lleva al paso número 3. Y lo que vamos a hacer es convertir tráfico en dinero. Dime cómo. ¿Qué me refiero con esto? Tenemos nuestra tienda donde podemos agregar muchos productos. Hay ropa, camisetas, sudaderas, accesorios, toallas. Pero necesitamos que las personas vayan a nuestra tienda y que nos compren. Para de esa manera poder ganar dinero. Muchos videos y cursos de pago allá afuera te van a decir comparte este enlace con tus amigos. Compártelo en Facebook, en grupos. Sin embargo eso no va a funcionar aquí. ¿Cómo la misión mide ser el canal número 1 que más te ayuda a ti a ganar dinero extra? Te recomiendo que te suscribas y prendas esa campanita donde cada nuevo video es un nuevo método con el cual tú puedes ganar dinero. Vamos a estar haciendo la diferencia ahora mismo. Y es que vamos a desbloquear 3 tips para ganar mucho dinero con este método. Ahora que conoces el negocio y tienes la solución para poder hacer esto desde cualquier parte del mundo. Es importante que sepas esta información que quiero vaciarme y ser transparente contigo para que tengas éxito. Tip número 1 es ponte adelante del tráfico. Te subraya aquí online. No voy a decir que algún Watson se va a tirar adelante de un carro. No es el propósito de este video. No lo hagas. Me refiero que en vez de crear tráfico desde cero con un blog o cosas así vas a ir a donde ya están las personas. Y para eso te recomiendo dos cosas. Número 1. Si tus productos son enfocados en las mujeres te recomiendo que utilices Pinterest porque esa red social es bien visual y puedes compartir productos ahí. Como por ejemplo una foto de esta tacita y las personas cuando hacen clic van directamente a tu producto y pueden comprarlo. La segunda opción y es mi favorita funciona ya sea que tus productos sean para hombres y es Instagram. La aplicación de Instagram es gratis y utilizando una aplicación gratis que se llama Repost que está disponible en Android y también está disponible para iPhone. Ni siquiera tenemos que crear contenido. Podemos literalmente utilizar el contenido de otras personas para crecer nuestra cuenta. Y por supuesto te voy a mostrar cómo hacerlo. Una vez estés en Instagram puedes buscar cualquier tema. Ya te voy a decir más adelante qué tema vas a querer buscar. Y puedes hacer clic en un video o una foto bien sencillo. Y ahora lo que vas a querer hacer es clic aquí y luego vamos a copiar el enlace haciendo clic aquí. Luego abrimos la aplicación de Repost y vas a ver que te dice Link Detect, o sea has encontrado un enlace y ya aparece aquí ya esa imagen que acabamos de copiar. Solamente haces clic aquí Post to Feed y se va a publicar en tu cuenta de Instagram. Eso nos lleva al tip número 2. Y ahora aquí todo va a hacer mucho más sentido, presta atención. Y este tip es lo siguiente. Sé específico, no general. Por ejemplo, un nicho puede ser mujeres empoderadas. Eso es un nicho y es específico. Pero para ser aún más específico puede ser mujeres saliendo de una relación. Se fue un gallo. Mujeres saliendo de una relación. Por ejemplo, fíjate en esta camisa. Que es lo que tienes un texto que dice lo siguiente. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan. Y esto es bien sencillo hacerlo. En tu cuenta de Printify vas a ver aquí que dice camisetas abajo de ropa de mujer. Y aquí están las camisetas con los muchos modelos que hay. Digamos que quieres esta. Voy a hacer clic. Luego hago clic aquí para empezar a diseñarla. Haces clic aquí en el texto. Y puedes poner algo como esto donde puedes modificar la letra, color de tu camiseta. O sea, tienes muchas cosas que puedes hacer. Luego esos productos van a empezar a aparecer aquí. Y este enlace que es el enlace a tu tienda. Es lo que vas a querer poner en tu cuenta de Instagram. Y todo el contenido el cual vamos a estar buscando y utilizando la aplicación de Repost. Vamos a poner en nuestra cuenta. Va a ser sobre ese tema. En este caso mujeres saliendo de una relación. Así voy a atraer este público. Y una vez que vean mi cuenta con ese enlace. Que es el enlace a esta tienda. Voy a tener un tráfico que está interesado. En los artículos que tengo yo a la venta. ¿Quieres un segundo ejemplo? Aquí está. Otro ejemplo puede ser amantes de los carros. Pero esto es general. Algo más específico. Puede ser amantes de los Ford Mustang. En la barra de buscar podemos poner Ford Mustang. Y vas a ver que hay muchas fotos o videos. No importa. Digamos que te guste este video. Voy a hacer clic aquí. Y voy a copiar el enlace. Luego voy a la aplicación de Repost. Que te dice que ha detectado un enlace. Y vas a ver. Aparece aquí ya el video. Voy a tocarlo aquí. Y luego puedo publicarlo. De esa manera puedo crecer una cuenta. Con contenido que no es mío. Sobre un tema específico. Y a lo mejor te estás preguntando. Raúl. Personalizarlo. Por supuesto que sí, Watson. Por eso te recomiendo Printify. Create tu cuenta. Esto es gratis. Y puedes intentarlo. Fíjate aquí donde dice accesorios. Que hay accesorios para carros. Voy a hacer clic. Y mira cuántas cosas hay de carros aquí. Para cubrir los asientos. Alfombras. Para la placa. Y podemos personalizarlo. Yendo a sitios como unsplash.com. Donde si pongo Ford Mustang. Mira cuántas fotos me van a salir. Y con estas fotos. Las cuales puedo utilizar sin ningún problema. Puedo crear todos esos artículos. ¿No me crees? Fíjate en esto que es sencillo. Voy a hacer clic aquí. Descargar esta imagen. Y digamos quiero hacer unas alfombras. Voy a hacer clic aquí. Luego clic en diseñar. Y luego esa imagen que acabo de descargar. La voy a subir haciendo clic aquí. La imagen se está subiendo. Y fíjate como acabo de diseñar. Así de sencillo y en directo. Una alfombra para mi carro. Voy a hacer clic aquí donde dice salvar producto. Y de esa manera creamos alfombras para nuestro carro. Si tú tienes un Ford Mustang. Esto te va a llamar más la atención. Que unas alfombras genéricas. ¿Cómo te quedó el ojo Watson? Me volaste la cabeza tío. Y esto nos lleva al tip número 3. Y en el cual te voy a revelar 20 nichos rentables. Que puedes usar hoy. Pero no te digo. Te canto. Prepárate para que conozcas 20 ejemplos. Más. Que puedes implementar. Ah. Y ni dejes rimar. Mmm. Esto es refresco. Carros antiguos y tipos de motos. Accesorios para carros. Y seguimos con otros. Están las bicicletas. Bajar de peso después de los 40. Bueno es que esa gente sí le da la cuenta. Masa muscular en la tercera edad. Todo el mundo compra cosas. Así es la vanidad. Deportes específicos. Como estos tres. Natación. Fútbol. Y también ajedrez. Tipos de dieta famosa. Como la keto y la vegana. Y si quieres saber otra vez. Pregúntale a tu hermana. Este nicho de viajar a un país específico. No te quedes ahí. Sé un poquito analítico. Puede ser sobre un estado o ciudad. Por ejemplo la Florida, Cali, New York o Bagdad. Este nicho de la pesca y los diferentes tipos. No importa si no lo practicas o no es tu estereotipo. Este nicho de la belleza, del cuidado de piel y el pez. Mientras más específico más puedes tú ganar dinero. También de tecnología e inteligencia artificial. ¿Te gustan los drones? Dale, el mercado es mundial. Animales, perros, gatos, lagartos y cocodrilos. Hay animales exóticos. Digo, si es tu estilo. La motivación, desarrollo personal y la superación. Puede ser sobre negocios. Es una gran opción. El nicho de emprender y sea algo creativo. Puedes hablar de hacerlo. Y para ser distintivo habla de emprender. En México, Colombia o España. Y cuando veas el dinero dirás. ¡Wow! ¡Qué hazaña! Puede ser sobre finanzas, cripto, NFT invertir. Lo que sea que te guste no dudes compartir. Tal vez te guste la moda. Para el gimnasio o para la playa. Donde tú puedes vender esta linda toalla. Yo. Este es Raúl Encino. Regala hasta la venta. ¡Bra! Espero no hayas disfrutado esa canción. Es por eso que debes escuchar a tus padres cuando te dicen que no dejes la escuela. Pero ojo, no vayas a ningún lado. Si quieres te muestro otra forma con la cual puedes ganar dinero desde casa. Vas a querer hacer click en este video que está al lado mío. En el cual te sigo enseñando con este flow de reggaetonero. Como tú puedes ganar dinerito. Haz click. Seguimos hablando. Te voy a seguir enseñando. No, no te vayas. Haz click. Haz click. Seguimos. Haz click y vamos allá.